Muy buenas gente, el día de hoy vamos a reaccionar a unas megastructuras en Minecraft Específicamente unas megastructuras de Siren Head Sé que les gusta el Minecraft, así que quiero saber su opinión acerca de estas megastructuras Qué les parece y si tú podrías hacer alguna No olvides que este video es un pequeño pedacito de mi canal de Twitch Así que no olvides seguirme por aquel lado, aquí en la descripción te dejaré el link para que vayas y me sigas Este es de Vairdud, o no sé cómo se pronuncie esto Vairdud, supongo, ¿no? Se supone que es como que lo hace la versión pequeñita, versión Noob y luego versión Pro y luego versión Hacker Este es especial porque es de Siren Head No sé si han visto que últimamente Siren Head se ha vuelto una vez más tendencia por el juego que salió Por el juego que salió Y vean, ahí está el Noob El Noob quiere hacer su figurita de Siren Head ¡Uf! 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 ¡Y recontra! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! Me gusta porque es como una cierta animación, como una historia, ¿no? Vean, el Pro El Pro le jugó una broma Pero ve, el Hacker se la jugó todavía al doble ¡Corre, güey! ¡Corre! Vean, ahí está el Hacker Y ahora lo que van a hacer es ir creando cada quien su figura El Noob ¡Vamos a arrancar con el Noob Ve, el Noob empieza siendo... Pues parece ser como una casita Con el rectángulo al principio Y poco a poco le va dando altura Madre mía, si eso es el noob No quiero imaginarme que va a ser el hacker Es una buena torre Una buena torre, sin duda alguna Nada más que no estoy entendiendo ¿Qué está haciendo de este lado? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué está haciendo este tipo? ¿Qué está haciendo? Bueno, por el momento No se le toma mucha forma ¿Qué? Esa es la parte ya de adentro Se supone que hizo como su casa Con la forma de Siren Head en la parte de afuera Pues mira, sí quedó Más o menos Pero Yo le pongo un 3 Un 3 Obviamente es modo noob Y por eso Es que le voy a dar un 3 Pero aquí es donde llega el Pro Y el Pro es donde Donde le gusta Le gusta ver y humillar Ve no más Hasta se nota la velocidad En la que Se supone que pone los cubos De entrada Este va a ser un Siren Head Gigantesco Gigantesco Wow 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 Muy buena Porque hasta le pone ventanitas Y le combina los materiales Para que se vea de tonalidades diferentes Las manuelas Las manuelas Sin duda alguna Este Siren Head Va a ser muchísimo mejor Que el primero Oh 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 Pero que está haciendo este cabrón Que está haciendo Es como el cuello ¿No? Ya Ya es la cabeza Como las chicharras O no sé qué En su cabeza Que cabrón Que cabrón Ve no más Que cabrón Ve lo O sea Le hizo aquí como Estas cositas blancas No sé si sean como unos dientes O no sé a qué se refiere Pero Le hizo sus chicharras Lo hizo bastante bien Lo hizo bastante bien A este le voy a dar Un 8 de 10 8 de 10 No me convence tanto Las piernas Pero sin duda alguna El resto está muy bien hecho Está súper bien hecho Oh Es increíble Yo no lo puedo hacer Evidentemente Yo no lo puedo hacer De por sí estoy re well Para Minecraft Lo me dices Que hay gente Que puede hacer este tipo de cosas O sea Que carajo Y viene Nuestro queridizo amigo Nuestro queridísimo amigo El hacker Este tipo se vuela Las construcciones Y las hace muy 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 hardcore Ve Solo eso es una pierna Y ya es el tamaño De la estructura anterior Alta estructura 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 Ve la velocidad A la que tuvo que poner El video Para que pueda avanzar Y no nos llevemos Aquí 10 mil años holy moly holy moly santo dios santo dios que está haciendo este tipo extremadamente bueno que tienes que ser para ya poder hacer ese tipo de estructuras lo que me interesa es cómo va a ser sus tú no sé cómo cómo se le llaman chicharras no así se le conoce en méxico el color el color no mames no mames no estoy sin palabras estoy sin palabras nada más estoy disfrutando esta mega obra lo más extremo es que le agrega tanto detalle que hace parecer fácil porque es obvio ve obviamente le vas a poner ciertos colorcitos y todo pero al momento de que tú lo construyes se te va todo se le va la cabeza a este tipo en sus construcciones no puede ser no puede ser increíble increíble de cómo se ve el tamaño de las de los árboles el tamaño de los árboles comparado con esta chinga de rota es una mamá de madres otra cabrón este detalle de este detalle este detallazo es un detallazo bien nomás o sea cómo puedo separar o cómo es el cambio del color para que cuadra a y un pequeño puente aquí 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 donde van tus huevos aquí aquí un pequeño puente para que puedas pasar laicas o laicas o mega like increíble increíble le salió y y y y y y y y y